Alte Sena presenta la comedia romántica Los Recién Cansados con las actuaciones de Luis Dantes Castillo y Yamilka Román Dirección Bienvenido Miranda Del 5 al 15 de noviembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y el sábado 21 en el Gran Teatro del Cibao Los Recién Cansados Cualquier parecido con su vida no es pura coincidencia Boletas a la venta ya Yo soy la estrella, soy Aster